Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle, Santuario Nacional. Soy el Padre Jorge Gómez, rector de este hermoso lugar. Y hemos estado abiertos desde el 25 de mayo hasta la fecha. Nuestros requisitos para entrar a la Basílica siguen en pie por la pandemia. Les pedimos que por favor, cuando entran a la Basílica, permitan que los apoyen para sentarlos en las diferentes bancas que están disponibles para poder acomodar el mayor número de peregrinos posibles. Al entrar a la Basílica les pedimos que todas las personas, sin excepción, usen el hand sanitizer o el gel sanitizador. También que usen su máscara durante toda la misa y todo el tiempo que estén adentro de la Basílica, excepto durante la comunión, que reciben la comunión en la mano y luego la ponen en su boca. Y después de eso se vuelven a poner la máscara. El horario de misas ha cambiado desde el 1 de noviembre. El 1 de noviembre iniciamos con este horario los domingos. 7 de la mañana en español, 9 de la mañana en inglés, 11 de la mañana bilingüe, 1 de la tarde en español. Estamos añadiendo la misa de las 3 de la tarde bilingüe y a las 7 de la noche en español. Todavía no tenemos la misa de las 5. El horario de confesiones es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 11 y media. Y por la tarde, de 4 a las 5 y media de la tarde. Las misas se transmiten por Facebook y YouTube a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde los domingos. Y de lunes a sábado a las 11 y media de la mañana. Las confesiones los domingos son de 7 y media de la mañana a 1 de la tarde. Y por la tarde de 6 a 8 de la noche. Muchas gracias por su apoyo y generosidad durante este tiempo de la pandemia. Por su apoyo cuando compran algo en la tienda o en la información. Por sus donaciones cuando vienen a la basílica. Por el dinero que nos mandan por internet o por correo. Eso ha ayudado a que mantengamos este lugar abierto. Y que los peregrinos puedan seguir viniendo a ver a la Virgen. Pero lo más importante es que la Virgen los vea a ustedes. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Que Dios los bendiga. Gracias.